Vamos compadre con el siguiente tema, esto se llama El Regreso de Rosario Esto suena más o menos y dice Vamos bailando, vamos bailando El saludo cordial allá por la 105.5 Radio Guaya La voz campesina Suéltala, suéltala compadre Rosario ya regreso Después que me abandono Rosario ya regreso Después que me abandono Ahora yo soy feliz Porque Rosario volvió Ahora yo soy feliz Porque Rosario volvió Claro, claro Que saborcito Y esto va para Santos Bautista Que nos diera su apoyo desde Gardenes de Morelos Y también para Germán Hernández Saludos para ellos Se fue cuando más la amaba Pero Rosario volvió Se fue cuando más la amaba Pero Rosario volvió Ahora vivo feliz Porque Rosario volvió Ahora vivo feliz Porque Rosario volvió No, 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 no Y escucha eso compadre Vaya por el Catepec En Catepec de mis amores Claro, claro Para mi compadre Pedro Y familia Y ahí está el estilo y el sabor De la diferencia de México Super Pérez 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 Y ahí está el estilo y el sabor De la diferencia de México El regreso de Rosario Y nos vamos bailando Con las manos arriba Y decimos Hey, 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 hey Cintura cadera Cintura cadera Y llegó compadre Llegó bailando Y esto va para todo Huevo y toca El estado de México La familia Reyes Vázquez Claro, claro, claro Y hay que sabor, que sabor A Super Peg Conmigo Que sabor suena, que sabor suena Sigue el sabor, sigue el sabor De la diferencia de México Super Peg Eso, eso, eso Bailando y gozando Ángel, no compadre De los temas bonitos De los temas grandes El regreso de Rosario Para todos ustedes Esperando que sea de su agrado